Mis chuladas, mis chuladas, bendecido día para todas, para todas, muy lindas, y bellas suscriptoras, todas mis seguidoras, si las que todavía no me siguen, también bendecido día, ¿verdad? Esperando que se encuentren muy bien, yo por lo mismo decía, pero yo deseando lo mejor de la vida, lo mejor de la vida, la verdad. Le decía en el video anterior que, que ando media, no mala, no mala, no me gusta echar mentiras, ya saben, no me gusta echar mentiras. Pero digo que me duele todo esto, mis amores, viene aquí el conejito esto, lo tengo hasta duro. Ah, cómo me duele los dos lados de que así. Digo, mejor ahorita que cuando hice las gorditas, todos los días que estuve ahí, pero a lo mejor se me acumuló todo, ¿verdad? Y luego la cortada de limones y hasta ahora me estaba reclutando el resto de mayugado. Y me he hecho una bañadita ahorita, dije, para alivianarme, a por lo jicarazo y una buena pila. Ah, qué sabroso, qué sabroso, mis chuladas. Pues aquí estoy, mis chuladas, hoy no voy a guisar, porque estoy cociendo grigones nada más, grigolitos que vamos a echar con un piquito de gallo, sí, un pico de gallo a un cebollita picada, chile y cebolla, ¿verdad? Eso es lo que vamos a comer. Ahorita, este, voy a, vamos a almorzar recalentado, que nos sobró pollito. Y pues yo, no, no está, no ha llegado de clases. Ya no quepo aquí yo. No ha llegado mi guachito, pero como quieran, digo, va llegando el cuave otra vez. Pues voy a calentar el pollito que nos sobró ayer. Y, este, y, grigolitos para la comida, les digo. Entonces los voy a compartir. Porque tengo que compartir con ustedes unas cositas que me mandaron unas suscriptoras. Todavía no sé qué es. Todavía no destapo, pero dije, les digo, al final vamos a almorzar. Me voy a echar la bañadita primero, voy a almorzar. Haciéndome para ver si los hijos se cocen ya para echar unos frigoritos, pero pues todavía no, todavía les falta. Y, este, entonces voy a, a calentar mi pollito, mi pollito para almorzar. Que ando toda amayugada, pero aquí ando, les digo. Que nunca me acuesto, pero a lo mejor me acuesto ahorita un ratito. No creo, no creo mucho nada. Les voy a compartir también el cómo, cómo, todo lo que yo me pongo en mi cama para poder dormir, también se lo voy a compartir. El cómo me, me, me paro de la silla para pasarme a mi cama. El cómo me paro de mi cama para pasarme a la silla, les voy a compartir también. Para que vean, les digo, yo no tengo cuerdas en mi cintura, no tengo, estoy con un niño recién nacido. Pero le pido tanto a mi Dios que algún día me vaya a caer, porque si me caigo otra, otra quebrada más, yo ya no, ya no. Ya me quedé de mi rodilla, no bien quebrada, pero sí, ya ven cuánto tiempo estuve ingresada. Y eso, muy feo, estaba un tirado de la cama, la verdad, la verdad. Le digo, me iba a pintar, pues dije, ay, no, ya tengo hambre. Me iba a poner más guapa de lo que ya estoy, ahí sí, era más guapa. Y este, ahorita voy a almorzar para seguir platicando con ustedes, mis chonadas, ¿eh? Ando bien, mojadita, bien frescasita. Díganme a quién no se le antoja bañarse. Miren, yo me baño ahí, ahí donde yo me baño. Me pongo tres sillitas, y ahí me baño a puro jicarazo, vean, que tal les enseño. Porque acá el baño, el baño de bañar, ahí está la regadera también, está el otro baño. Pero me da miedo resbalarme, porque ya saben que la loseta se pone liso. Y me da mucho miedo resbalarme. Pues que acá también, ¿verdad? Pero ahí sí queda en la gana, es la pila para sentarme ahí, para pararme. Con mucho miedo, pero así lo hago. Entonces ahí está el baño de bañar, y el otro baño. Miren. Aquí no se le antoja bañarse aquí. Miren, hasta un clavadito. Pero ahí unas mojarritas no se le alcanza a morir. Echamos esas mojarritas ahí para que se coman los marumeros y no haya tantos zancudos. Pero como quiera se vende el panteón. Yo les digo jicarazos, ¿verdad? Muchos le dicen, le llaman jícaras, otros le llaman sartenes. Allá en los capires le dicen sacuales. Sacuales. Yo no sé ustedes cómo les digan, pero una bañadita con puro aire. Ay, está fresquecita el agua de la pila, ¿verdad? Qué sabroso mi baño. Ahí me baño yo. Me pongo tres sillitas y ahí me echo mi bañadita. Hasta para un clavado. Me podría aventar suya para salirme. ¿Cómo voy a salir? Necesito que me saquen ahí con un lazo. Me digo que estoy cociendo frijolitos. Pero todavía no están. De aquí voy a calentar pollito del que me sobró. El que me sobró pollito para almorzar con halo. Todavía no almorzamos. Ya me lo va a llegar ni yo ni esta. Y ya va a tener que comer con nosotros. Ahí está. Entonces los frijolitos me van a quedar para la comida, ¿verdad? Les digo, no lo voy a guisar. Van a hacer así nada más de la olla. Vivo, vivo. Pues mis chuladas, ven ya estábamos almorzando. Les dije que yo ni llegando de la escuela, voy a comer otra vez. Me voy a comer a las 10. ¿Eh? A las 10. ¿A dónde? A las 10. A las 10. ¿Y ahorita qué hora son? A las 12. Las 12. Pero ya tiene mi hambrita. Recalentadito, está más sabroso. Vean. Hoy me tocó una alita. Talo también, comiendo. Hola, buenos días. Son Talo. Son buenos días. Ya ven, andaba desesperada. Ayer que la peinó mi hija Dalís. Muy desesperada y que lo dolía mucho la cabeza, dijo en la noche. Que lo quitó. ¿A poco no se veía más bonita peinadita, Talo? A ver, mírame. Bueno, estás bonita, pero peinada estás más. Dice que porque se ve frentona, ¿verdad que no? No, no sé. No, porque es bien cuquete y yo con sus ojos. Ay, porque está hinchada del ojo, porque estás burlando de ella. Todavía sigue yo, está burlándose de algo, porque le picó la avispa. A ver, al ojo. Esa patrón, ¿verdad? ¿Ya no te duele? ¿En dónde picó? ¿En dónde, en dónde? En qué. ¿Dos? Sí. Ahí tiene la deja. Ay, si a yo te lo iba a picar. Estaba chille, chille. Sí, es más chillón que nada, tú, Johnny. No aguantes piquetes de avispa, ¿eh? Bombo. Listo. Ya se me están secando las heridas de la... Decía de los limones, sí. Yo último que me picó la mosca. Pues listo, mis trijolitos. Ya están bien cociditos, vean. Lo voy a apagar ya, pues, ya almorcé. Yo les quería con el pollito, pero pues ya almorcé. Me voy a apagar ya al rato. Por ahí tú comemos. Vean nada más, mi gente, ¿eh? Aquí les presento a mi chula. A todos los que la quieran, a mi chula. Aquí está, no le gusta que la diga chulo, chula. Es chula, por favor. Una vueltecita, por favor, ¿sí? ¿Mande? Una vuelta. Aquí no te veo. Aquí te ves oscuro. Ala, te ves oscuro aquí. Hace para acá, hace para acá. Aquí andamos chombeando un ratito. ¿Ustedes creen que yo vengo a comprar aquí? Ey. Vengo a comprar. Es tienda, es tienda. A comprar y a gorriar a todo. Es tienda. Espérense. Ala, se van sobre los dos, sobre mí, mira. Entonces, le digo a Miche, ¿qué cosa es aquí? Tienda, bodega, ¿qué? Pienso lo que él te dijo, dijo que esta es autoservicio, paquetería también. Paquetería, autoservicio, baños. Y autoservicio, hay todo de aquí. Ok, ok. Pero saben ustedes que yo mi carro no cabe por ahí, miren. Pues por eso, parquete aquí y aquí te vamos a servir. O aquí van a servir. A tu servicio. Bueno. Ahí está la prima. La prima está por aquí. Pues me voy, como quiera. Como quiera, ya me regalaron mi coquita. Yo me voy aquí. Gracias, Miche, por la coca. Ay, por los cartones que me regaló, vean. Me regaló. ¿Cuántos kilos vas a querer? 150. Cada kilo, eh. Ah, precio no. Ah, ok. No, de verdad que fue un placer negociar contigo. Me pagaste muy bien. Me pagaste muy bien, Miche. ¿Cuántos kilitos vas a querer, papa? Dos más. Dos más. Ok, ¿para cuándo? Para cuando me vaya. A mí avísame con tiempo, eh, porque... ¿Eh? ¿Para el mes también? ¿Eh? Para el 30 sobrero. Ah, entonces no va a haber nada. No hay 30. ¿Ya? Tú me quedas muy tarúa, no hay 30. Sí, sí. Tú asco. Págamelo por primero y les los hago. El 30 de febrero ya pasó, chula. No hay 30, tampoco tú. No hay 30. Trae 28. Febrero trae 28. ¿Qué creen? ¿Qué? Estoy viejita, pero sé. No crean, me crean tan tonta. ¡Ay! Ahí está. Me voy porque el suelo está muy, muy, muy bien. Me voy porque el suelo está muy, muy bien. Sí, no. Me voy porque el suelo está muy, muy bien. Sí, 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 sí. Pues mi gente bonita, aquí estamos. Le vamos a cantar las mañanitas a Manuelito, ya que el día 4 apenas cumplió sus 15 años. Se nos olvidó, la verdad. Una disculpa. Una disculpa, exactamente. He andado muy cansada, me platico. Yo pienso que se me acumuló todo lo de que estuve trabajando ahora el día de, para el día de muachitos. Y me duele todo esto, me duele de donde más te da, me duele mucho, la verdad. Tengo bien todo lo de que estuve trabajando. Ya, me duele mucho. Entonces, este, lo prometido es deuda. Lo Aro dice que ella no va a cantar la de la loba, mi chico. No me da una vergüenza. Dice que era vergüenza y pues también voy a respetarla, también tengo que respetar lo que ellos, lo que ellos digan, no, yo no voy a obligar. Yo le dije algo que quiere que cante la de la loba. La verdad es que voy a respetar. Alba a ver si. Una disculpa, me da de fuerza. Alba a ver si. No. ¿Qué te jugando? 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 Te digo, mi gente, yo así que no voy a decir vas a cantar la fuerza o no. Aquí el peso pluma dice que va a cantar nada más un pedacito porque no se la sabe toda. entonces yo de mi parte vamos a cantar ¿tú qué quieres, Pedro, papá? ¿te vas a cantar a tuyo o a cantar a Mañuelito? ¿eh? ahora puedes más rezar ¡eh! espérenme ahorita Dios de que siga, por favor pues llegamos a cantar una de las mañanitas un pedacito, ¿eh? vamos a cantar allá nos mataron a Mañuelito y pues feliz cumpleaños ya que se me olvidó se nos olvidó felicitarte, ya nos habían dicho tu mamis por tiempo ya nos olvidó, así es que a solos llegan al gabacho te vamos a cantar a las mañanitas no importa ahora sí que nunca es tarde para decir feliz cumpleaños aquí te vamos a cantar un pedacito de mañanitas ¿quién va a empezar? yo, ¿no? ¿por qué sigue? ¿puedo actuar? yo, yo, ¿no? tú y yo, empiezan no te sé yo, no sale vente con la cámara ven aquí vente aquí vente aquí ya, ya, ya que sale No, no, no. Empezamos, una, dos, no me hagas después guache, porque se me ha tocado, y tres, a ver que se oiga ahora, una voz, que se oiga ahora, yo tengo que repitar su suelo a la bañita, una, que se oiga ahora, que linda está la mañana, el que vengo a saludarte, los voy a dejar solos a ellos, para ver, sale, mando, ya, yo escuche, pues sale, sale, una, dos, tres, otra vez. Repetición, corte, otra vez, castigo, para que no la sufren, sale ahora. Una, dos, tres. Qué linda está la mañana, el que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantate del mañana, mira que ya amaneció. A la qué? A la triquiti, triqui. Ra. A la triquiti, triqui. Ra. A la vio. A la vio, 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 a la vio. Manuelito, Manuelito, Ra, 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 Ra. Pues mi padre, que cumples, que elito te siga, venciendo muchos años más de vida, Manuelito. Pues digo Manuelito porque para mí es un niño todavía, ¿verdad? 15 añitos, para los 58, pues es muy joven, la verdad. Pero yo de aquí, de mi parte, yo te mando un fuerte abrazo, que lluvia de bendiciones, que ahorita te siga, venciendo con muchísimos años más de vida. A ver, tú, Aloe, ¿qué dices? ¿Eh? Ah, que le mando un fuerte abrazo a él, que me echó aquí tan guapo. Ay, fíjense lo que dijo Aloe, ¿eh? Te escucharon. Y tú, Aloe, de tu parte, ay, pues que le mando un fuerte abrazo y un beso a ese muchacho y tan guapo. Ni lo conoces, Aloe, pues. A ver, tú, Aloe, ¿qué le dices al muchacho? A ver, a ver. Estoy perdida a mi gente con mis hijos. Porque no van a casarme a ellos por mi cumpleaños. A ver, Aloe, ¿tú qué dices? Dice, Aloe, que te la pases bien y cumple muchos años más de vida, nada más que por esa pena. Pues, a ver, ¿no va a cantar el pedacito más? ¿No va a cantar el pedacito más? Un pedacito, ¿no? Tienes la vergüenza, con vergüenza no se hace nada, ven así. Te va a cantar siempre, voy a quitar un pedacito, aquí este, Johnny, aquí. ¿Y tú? Aquí, yo luego lo voy a hacer como él sabe. ¿Cómo? No sé tú. ¿Por qué? Porque tú vas a arruccer para que no se sabe. Espero que se escuche. ¿Tama, ama? ¿Ya? Ya. Mi conja, ¿qué le parece? Esta mujer, la que anda bailando sola, me gusta, pa' mi bella. Ella sabe que está buena, que todos andan mirando como baila. Le dije... ¿Y cómo hace el pie? ¿Cómo es? A ver. Te voy a decir, darte la boca, te voy a descontar la boca. No. Gracias. ¿Ya? Pues ya, mamá, marito, ya te cantó un pedacito y su mujer no le sabe más. Hoy yo te la voy a cantar porque a él le faltó el mover el bote, ¿ah? Entonces dice... Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta, ¿qué? Pa' mí. Me gusta pa' mí. De ella. Ella sabe que está buena. De ella. Que todos andan, ¿qué? Mirando. Mirando. Como baila. Y luego, a ver, te veas y yo te conozco así como... ¿Así? Voy a cumplirte el truco de... ¿Ves? Estuvieron las mañanitas para... Para Marielito. Estuvieron las mañanitas. ¿Sabes? Pues acá les... Este... Beso Pluma y acá Shakira. Están muy desanimados. Entonces voy aquí... O sea, les voy a quitar el celular y les voy a conectar el internet. Se va a hacer su castigo. ¿Ya? ¿Ya? No, si ese va a hacer su castigo de ellos. Ahorita. No lo voy a maltratar. No lo voy a pegar. Simplemente voy a conectar el internet. Acaba de subir mi video. Ya les falta poquitito. Y yo lo desonecto. Lo siento. No quiero ser grosera. Ya les dije que a otras veces... Como les digo yo. Ustedes no quieren participar bien conmigo en los videos. Si ustedes ven que yo a veces ando grabando solita. Porque ellos están con el celular. Y me da mucho coraje. La verdad. Me da mucho coraje. Entonces lo que hago. Cuando están discutiendo con ellos. Veo un desenchubo en el internet. Y se acabó todo. Todo el rollo. Entonces como yo le digo a Londra. ¿Tú no quieres participar conmigo en los videos? A ver. No quieren hablar. Porque hay que verlo. No es ninguna pena. Ninguna pena. Le digo. ¿Sabes que de mis videos. Yo pago internet. Entonces tienen que apoyarme también ellos. No nada más yo voy a estar brillando. Porque también ellos. De ahí. Yo pago internet. Pero ahorita ese va a ser su castigo. Y me disculpan mi gente. Me disculpan porque ya sueñan. No duermen nada. Estar por el celular. Y es mucho eso. Entonces tal vez haya cortado de lo ser ahorita. Pero ese va a ser su castigo. De este. De que me voy a entrar a internet. Ya falta poquitito para el video. Mucho lado. Pues seguimos. Pues seguimos. Seguimos con más videitos. Todavía tenemos. Les voy a enseñar las cositas que me mandaron. No he estapado. No he estapado nada. Le dije que les iba a compartir lo que me mandaron. ¿Verdad? Una suscriptora. Entonces voy a ver ahorita. Vamos. Aquí está un cartón que me mandó una suscriptora. Vamos a ver qué es lo que mandó mi chula Chente Villalobos. Vamos a ver. Ahí nos siente bien bonito. Pues le mandan algo. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos mandaron. Ya nos están mandando el regalito de la Navidad. Vamos a ver qué nos mandaron. La que la voy a castigar ahorita con el celular. Se lo voy a quitar. No me interesa que se mueve algo. Tienes que obedecerme. ¿Vamos a ver? Vamos a ver, a ver. Voy a volver enseñando. Vamos a ver. Ay, qué hermoso. No, 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 mira. Miren, mando florecitas para mi virgencita. Gracias, mi chula. Mi chula Chente Villalobos. Mis ojitos verdes. Ah, son dos. Vamos a ver. Tienen que limpotar. Tienen que limpotar. Aquí abajo. Miren. Tienen que limpotar. 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 Puntas para cuando dan la vuelta. Así. Yoni. Yoni, está grabando. Dejando. Mira, tú mira, tú mira. Tienes que grabar, papá. Así le tienen que ir, mi gente. Vea, qué bonita está. Qué hermosa. No es uno. Son dos. Son dos. Pero nomás aquí viene una. Todo esto se va a poner para la virgen. O vea. O vea, o vea, o vea. Pueden la poniendo ahí. Aquí está otra. Por tener que eran cuatro. Son dos en una. Otros pinitos más, vean. Yo creo que es que suena paz. Que suena ser sol, ¿verdad? No, son juntos, abuelita. No, 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 no. No, no, no. ¿O tú también, no? Bueno. No lo hice. Ahí está. Me mandó un. Más canso, mamá. No sé si está cansado. No, mira. Miren. Miren qué hermosas cositas. Un bastoncito también. Ahí va a bajar a pie. Qué bonitos. Miren qué hermosos. Unos venaditos. Unos venaditos. Tres venaditos. Bien bonitos. Pues ya tengo para hablar. Vamos a la virgen. Otro a la casa. Otro a bastoncito. Es de bastoncito con el otro. Ay, qué hermoso. Mira, muñequito. Mira. Mira. ¿Qué? Me sucede por un poco. ¿Y dónde tengo? ¿Qué? ¿Este quiere saber campanas? Con jugo para el pino. Creo, ¿no? Pero puedes colgar ahí. Un guardar alto a la virgen. Ay. Ay, esto es muy bonita. Ah, tú me esperas que me dijo ella. Ya fue, tiene que ver en guatadas. ¿Qué piensas que son las esperas hoy? Así son, abuelo. Estiraste como están. Esta otra. A ver, un bonitito acá. ¿Qué fue? Pues ahora sí, mi casa. Primero Dios y gracias a mi chula Chente Villalobos. Va a estar muy arregladita, vea. Qué bonito. Esta pibia. Mira. Está bonito. Mira, una virgen. Mira. Ya, ya te voy a dar un regalito. Voy a darlo. Abre. Ah, aquí está. Aquí está el, este. Este. Dije que era una pistola. Ya no voy a dejar a Yoni que rebarle. Porque ya había mandado uno. Este, ¿por qué eso? Este, ya me he mandado uno de este y pues yo ni se lo recargó y me lo, miren, aquí. Para picar jitomate. No sé cómo vaya, pero así es. Para todo esto, miren. Aquí está, no te voy a caer. Ahí está, para, para picar cosas. Y aquí me mandó, vamos a ver, qué es esto. Son trastes. Son trastes. Serán chuchillos, serán, no sé. ¿Qué es? Son trastes. ¿Eh? Son trastes. No. Es como para matar moscas. No. Sí, no. Es una virgen. Frío, frío. Como para matar moscas. Es con... No, chocolate. Chocolate, ahora. Óyale. Son chuchillos. Sí, se nota que son chocolates, ¿eh? Ay, tira. Son chocolates de fierro. Ay, sí, son compases. Ay, mira, qué bonita. ¿Cuál es? Es para qué son. Son para como hacer moldes. Para hacer los buñuelos, pan y... Sí, pues. No se va. Pues esto fue lo que me mandó mi chula Chente Villador. Ahí está, ahí está la bolsa. Muchísimas gracias, mi chula, por estos hermosos regalos, ¿verdad? Ahora sí, mi casa estará regaladita. Con sus... Con sus arreglos y para mi virgen, ¿verdad? Esto es lo que me mandó ella. Gracias, querida. Gracias, querida. Gracias, querida. Que nos desplique. No, aquí se acercó. No se ve. Y ahorita vamos a... A este... A ver lo demás. Nada más vamos a meter todo de aquí. Vamos a ser brillante. Gracias, mira. ¿Qué es tu brilla, abuelita? ¿Qué es tu brilla, abuelita? Ya es. ¿Tu servilleta? ¿Qué es tu brilla? ¿Qué es tu brilla? ¿Qué es tu brilla? Claro, que también mandaron para mi virgencita. También lo mandó una suscriptora, mi chula, May y mi Nan. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a ver. Todavía nos vimos. Acá te queda uno, Johnny. Vamos a sacar las flores para la virgencita. Ah, ya se puede ir a la virgencita. No, déjalo ir. Miren que hermoso Ramo, le mandaron a mi Prenda de Guadalupe También vamos a arreglar Que hermosas, que preciosas están ¿Verdad? Te voy a acomodar bien Acomodaditas ahí Y claro que vamos a quitar A aquella edad, o vamos a poner nuevo Todas las floritas que me mandaron Muchísimas gracias Gracias Que se los multiplique Bien contenta que ya va a tener flores Mi virgencita Ahí lo voy a guardar En su bolsita para que no se me hagan frías Y unas medias que me Que me mandó regalar también Para lo de la circulación De la sangre Me parece que así me dijo Que para eso era Déjenme lo voy a poner Para Parece que por corporechar De mis pies ¿Verdad, doña Ney? Me parece que así me dijo Muchísimas gracias De verdad Mis bellas Hermosas, suscriptoras Por regalos que nos mandaron Muchas gracias Mi virgencita va a tener Sus bolsitas Sus arreglos Gracias a ustedes De verdad Se los agradezco De todo corazón Pues mi gente bien contenta Por las cositas Que nos mandaron Las cositas que le mandaron A la virgencita Y a mí también Claro Muchísimas gracias Mi chula doña Ney Y Minan Y mi gente de Villalobos Muchísimas gracias De verdad Se los agradezco De todo corazón Que se los multipliquen Esto es el mandario Gracias Muchísimas gracias Quiero dar las gracias Gracias a Brenda García Parece Dejen de ver Que nada más me equivoco Espere Si está muy bien Lo que dije Brenda García Se llama ella Quiero darte las gracias Mi chula Brenda García Por tu comentario Que me pusiste De verdad Muchísimas gracias Te mando un fuerte abrazo Y bendiciones Por tu comentario Gracias por tomar tu tiempo De escribirme Mi chula De verdad Muchas gracias Comentarios Buenos o malos Me sirven a mí Muchísimas gracias Te mando un fuerte abrazo Brenda Brenda García ¿Sabes qué dije? Gracias por tu comentario Por tomar tu tiempo De escribirme Mi chula Y bendiciones Muchísimas gracias A ver acá Después lo terminamos Y seguimos Pues mi gente hermosa Vamos con eso A terminar este videito Dándole las gracias A todas Gracias a todas Las que me apoyan La verdad Y a las nuevas Que vengan Y que vengan También También gracias A todas Por Pues mirar mi video Si no lo escriben Pues ni modo De nada Pero Estoy muy feliz Y contenta Con todas Ustedes Ya estamos Nos falta Muy poquito Ya poquito Para llegar A los 4 mil Suscriptores Les digo Sigan compartiendo Sigan apoyando Ya que pues Yo pienso Yo pienso Yo en mí Pienso que pues Si Si necesitamos Que nos apoyen La verdad La verdad Muy agradecida Con todos Ustedes Por su gran apoyo Les digo Mil disculpas Si me porté mal Con estos chamachitos Pero es que Les digo Que Nomás Quienes saco En el celular Haz su que hacer Y vámonos A ver Con el celular Cuando les hablo Les hablo Se haces tres veces Y no me No me escuchan Algo Ya se se ponen Estas cosas aquí Ven Me va a escuchar Entonces Si me sacan De mis casillas La verdad Y pues Tengo que ser dura También con ellos No pegarles No voy a tratarles Pero nomás Les conecto El internet Y se acabó todo Espero no me critiquen Por eso De verdad Muchísimas gracias A todas Por su gran apoyo Les digo Gracias a todas Por tomar su tiempo De ver Nuestro video Desde el principio Hasta el final Hasta el principio Hasta el final Y espero que les guste Este videito Les digo Pues poquito Pero con mucho amor Para todas ustedes Y que más les iba a decir Que más les iba a decir Ya se me olvidó Ya se me fue la onda Por ahí Este pues Le cantamos a A Manuelito La mañanita Es un pedacito Pero con mucho cariño Y mis chuladas Les vuelvo y repito Les vuelvo y repito No me voy a parar Ya que pongan Comentarios Negativos De dar frases Como quiera Por tomar su tiempo Pero yo claramente No sé A cuántas Yo les dije Que la estufa blanca Es de dicha Es de dicha Junia Hay cosas De ella Aquí Que no todas Son mías Pero yo sé Porque Se molesta No lo digo Con ustedes Porque Siempre En todas En todas Chuladas Que me quieren Siempre Tienen que haber Un abrazo Por su comentario Por tomar su tiempo De escribirme Que Dios Y me las bendiga Y me las bendiga A todos ustedes Que tengan un feliz Y bendecido día Para todas Que Dios Me las bendiga Hoy, mañana Y siempre Y desde aquí Reciban un fuerte abrazo De Doña Licha Blocks Y no olviden Suscribirse a mi canal Los que no Estén suscritos A mi canal Los invito Vean mi contenido Si les gusta Quedense en apoyar O decir No Pues no hay ningún problema Este Nadie es obligado Cuídense Cuídense Y chuladas Bendiciones Para todas Cuídense 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 Cuídense